Para hacer cola, conseguir número y encontrar un lugar donde ofertar sus productos. La gente aquí viene no solamente con las cosas que elabora en casa, sino que traen distintos productos para poder hacerse del efectivo, en este caso llamémosle créditos, para poder comprar otras cosas. Solamente los días martes de 7 a 9 de la noche está abierto este centro. Hay otro nodo en la terminología de la gente que viene a trocar productos en el barrio de Palermo. Hay otros 15 en la capital federal y muchos más en la provincia de Buenos Aires. Ustedes, por favor. Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias. Uno de los crímenes más horrendos cometidos en los Estados Unidos por una madre de 5 hijos que los ahogó uno por uno de manera metódica en Houston, Texas, los mató a los 5 supuestamente para salvarlos del diablo. Hoy fue declarada culpable. Mañana recibirá la sentencia. En un juicio que sorprendió por su celeridad, un jurado de Texas declaró esta noche culpable a Andrea Shades por el asesinato de sus 5 hijos. La mujer que, según sus abogados, padecía depresión postparto y problemas mentales, ahogó a sus hijos en la bañera mientras su esposo estaba trabajando. Shades reconoció haber matado a sus hijos de entre 6 meses y 7 años, pero dijo que no sabía por qué lo había hecho. Para el jurado, Shades, en el momento de los crímenes, sabía diferenciar claramente el bien del mal. En las próximas horas, la jueza deberá decidir si Andrea Shades es internada en un hospital psiquiátrico, en una cárcel de por vida, o será ejecutada. Récord tristísimo. Según un estudio privado, en febrero, 75.000 personas perdieron su trabajo. Y dicen que la tendencia se va a mantener. El tobogán del desempleo tuvo un récord en febrero. Con 75.000 sesantías, los despidos aumentaron un 3.200% de igual mes del año pasado y un 134 más que en enero último. Estos datos fueron revelados por una consultora privada. En febrero hay un poco más de 75.000 despidos, de los cuales 70.000 se nuclean exclusivamente en el sector comercial. Y se debe a las cierres de numerosos comercios. Pero este fenómeno se hace extensivo, además, a ramas de la industria manufacturera, como petróleo, de la construcción, textil, informática. Es decir, los despidos abarcan a un gran número de ramas industriales también. Este récord es acompañado por otro. En febrero se pagaron 200.000 seguros de desempleo. Historias como la de César, un empleado industrial de 24 años que este verano fue despedido, grafica el drama de los desocupados. En el Rúa hace 7 años que trabajé en el mismo Rúa. Y nunca me había quedado sin trabajo. Ahora me tuvo que tocar a mí también. ¿Cuál fue la excusa de la empresa? ¿Qué les dijeron? No, la empresa se pararon las obras y no había presupuesto, que no le pagaban a ellos, que no podían mantener a la gente y no tuvieron que despedir. Sí. ¿Tú ganabas por mes? Y yo estaba sacando 1.100, 1.200. Ese era un saldo que tenía fijo. Hay que destinar esos 300 que te entran de subsidio para tratar de bancar la familia. Claro, es todo para comida, no hay forma de hacer otra cosa y peleándola. Es una ayuda, la verdad que es una ayuda, porque a no tener ninguna entrada, a tener esa entrada, sí, ayuda, pero no es suficiente. Yo preferiría de trabajar. El Super quiere seguir con el envión y ganar en la Copa Libertadores frente a la América. ¿Quién está en México también? Digo Armando Maradona, que se refirió al Superclásico ganado por el Millonal. Hoy por hoy México es la capital del fútbol argentino. Claro, si está Maradona invitado especial al partido de homenaje a Carlos Hermosillo. Vamos a estar todos los que él invitó, los que creyó conveniente y ojalá que se dé un homenaje como él se lo merece, como le decíamos todo lo que lo vimos jugando. Además, llegó el flamante ganador del Superclásico. No, no hay venganza. Nosotros nos tomamos un partido de respiro con River, porque ya le ganábamos, ya le ganábamos. Le dimos chance, le dimos chance, de verdad. No, mira, yo digo que River es un gran equipo y el América hizo un gran resultado en el Monumental. Que no se confíe en el América para el partido del Millonal, porque River es contundente, tiene buenos jugadores y puede definirlo. Pero bueno, si hay que decir el resultado, yo creo que tiene muchas de ganar el América porque juega en México. Llegaron felices y contentos por el triunfo frente al Clásico rival y con la esperanza de que sea la semana también en la Libertadores. Estoy muy contento, estoy muy contento. En realidad estoy muy contento incluso de ver muchos amigos. El partido que tuvimos en Argentina, ellos supieron concretar la oportunidad que se les presentó. En el Monumental lo han hecho muy bien, esperemos que acá se irá al revés y podamos jugar mejor nosotros. Consciente lógicamente de que tenemos que sacar algún punto importante acá en Azteca para poder tener mejores opciones. En River hay alegría para contagiar, la contracara es Boca. Aunque para poner paños fríos a la derrota, hoy apareció Mauricio Macri en escena, en pleno entrenamiento. Uno no puede ir contra las estadísticas, no se puede ganar eternamente un partido. Entonces después de ocho años nos iba a tocar perder y seguramente nos iba a tocar perder un día como este, en el cual Boca jugó bien y tuvo hasta más ocasiones de gol de las que tuvo River. Pero River tuvo mucha efectividad, Boca no tuvo ninguna y fue un justo ganador. Los vecinos de Palermo Viejo proponen construir un nuevo espejo de agua en la ciudad. Hoy presentaron su proyecto del Lago Pacífico. En Palermo ya no habrá más edificios ilegalmente ocupados, ni galpones en desuso, si prospera el proyecto que los vecinos de la zona presentaron en la legislatura porteña. El predio, de un kilómetro de largo, hoy está abandonado. Lo delimitan las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo y las calles Godoy Cruz y Gorriti. Proponen reciclar las ex bodegas GIOL y convertirlas en una escuela técnica regenteada por la Universidad Tecnológica Nacional. Y en los terrenos aledaños, a las vías del ferrocarril, habría un parque público. El área verde rodearía a un lago que también se usaría como reservorio en caso de inundación, ya que podría duplicar su nivel de agua cuando llueve. ¿Cuánta plata costaría hacer todo este trabajo? Y costaría unos 25 millones de dólares, más o menos. Pero creo que hay otras cosas que se están haciendo que cuestan muchos millones y realmente no van a dar soluciones para nada. ¿La mayor traba sería el presupuesto de la obra o la reubicación de las familias que están ocupando ilegalmente el predio? Bueno, no. Creo que el presupuesto de la obra y aparte que el ONAVE, que es tierra nacional, le pase al gobierno de la ciudad para que esas tierras se puedan utilizar para este proyecto. Hemos tenido buena respuesta de la Subsecretaría de Medio Ambiente. Esperamos respuesta de la Secretaría de Obras Públicas en cuanto a que le hemos presentado la propuesta. Y no la hemos tenido aún, pero esperamos obtenerla en un plazo más o menos cercano. ¡Gracias!